Oye, si se loves El desamor El desamor Oye, oye El desamor Siempre duele Lo que queda De lo que suele escoger Haberte cuando Estás en tus Pensamientos Trato de escapar Los malos momentos Pero se pone Oscuro 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 120 Contra el muro Contra el muro Contra el muro Entiendo Te lo juro Solo lo que soy es oro Me daño